De nuevo Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo se me enfrigue el alma Cuando yo la veo se me enfrigue el alma Y si ella me mira siento apuñalada Y si ella me mira siento apuñalada Y se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Quiero que tu seas solo para mi Quiero que tu seas solo para mi Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Voy a ser tu papi mi amor hasta el fin Voy a ser tu papi mi amor hasta el fin Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami de mi amor y entregate a mi Mami de mi amor y entregate a mi Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mi y vámonos pa' arriba Entrégate a mi y vámonos pa' arriba Allá te daré todo lo que tú quieras Vamos a juntar el precio de la tierra Y vamos a dejar la forma de una estrella Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mi Sabe que tu amor pertenece a mi Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami A ver másiciosa de la vida Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Te sea que tú nos guste bien aquí Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Sincronización Andrea Oroz Mujer por favor, ven dime que sí, mujer por favor, ven dime que sí Que yo soy un papi hecho para ti, que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti, no voy a dejar que te vayas a ir No voy a dejar que te vayas a ir, y si es necesario me voy a Haití Y si es necesario me voy a Haití, a buscar jugería para conseguirte a ti A buscar jugería para conseguirte a ti, y a ti, a ti, a ti Ay mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Y si es necesario me voy a Haití, y si es necesario me voy a Haití A buscar jugería para conseguirte a ti, y a ti, 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 y a ti Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí